Estamos en el lago de Como En Italia Todos salvadoreños moviendo Para que vean que pongamos algo serio A ver música un poquito más Relajada La vemos el vidrio Que vean el lago ¡Lecador cabrón! ¡Lecador cabrón! ¡Lecador cabrón! Y como solo el lago tenemos Al lago venimos No Como el centro En el norte de Italia ¡Lecador cabrón! ¡Morale!